¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva entrega de Obra de Todos TV. Hoy hacemos una visita a la Escuela de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia, dependiente de la Dirección de Turismo, aquí, cerquita del Río de la Plata, en el exlocal de AFE. Vamos a conocer qué carreras tiene para ofrecer alumnos de todo el departamento y de todas las ciudades. La mayoría, por suerte, en un departamento tan turístico como Colonia, salen con trabajo. Hay en el total 105 alumnos que concurren todo lo que es la parte de cocina, que sería gastronomía, o sea, la cocina en sí, con toda la parte técnica y práctica. Y tenemos todo lo que es pastelería y repostería. Bueno, el alumno se prepara con una clase teórica, que la da otro profesor, el señor Ángel Brucó. Y los días lunes están conmigo en taller para impulsarlo un poco más, llevarlo más a la práctica. Tienen la posibilidad también de cambiar y modificar un poco las recetas, en base a lo que les vamos enseñando durante todo el año. Hay otra clase que también hacemos una brigada de cocina, como para que ellos vean. Hay un subchef, un chef, tienen ayudante de cocina, tienen también lavandines o bacheros, como le dicen. Para que cuando ellos salgan al mercado laboral, que sea la realidad que yo voy a hacer, más preparados. Después, por lo que es hotelería, está todo el curso de hotelería, que es recepción, housekeeping, recursos humanos, relaciones humanas. Yo doy turismo, hotelería inglés. Después tenemos un profesor que da clase de portugués, otra profesora que da clase de todo lo que es la parte de amas de llaves y un profesor que da toda la parte de salón y de restaurante. Y se van dando talleres de lo que es organización de eventos, de protocolo, de información turística. Se hacen visitas, tanto con los alumnos de hotelería como gastronomía, a las bodegas. Hago un recorrido por hoteles o vamos a Carmelo a conocer hoteles de Carmelo. Se visitan los museos. Todo para que tengan una idea, tanto los de hotelería y gastronomía, cuando salgan de acá del instituto, de lo que tienen para poder vendernos el departamento. Hay gente que viene solo a hacer plática, pueden venir de 14 y 15 años. Nosotros siempre sacamos la cuenta de que los chicos, que ellos a los 18 años recién pueden empezar a trabajar, entonces de repente tienen que hacer la carrera para cuando salgan de acá ya tener 18 años. O sea que 16, 17 años se pueden estar inscribiendo. Y todos vienen eligiendo la carrera viendo la inserción rápido en el mercado laboral de Colonia, al haber tantos hoteles, al haber restaurantes. La mayoría salen con trabajo. Sí, la verdad que sí. Todos los años nos piden mucha gente, mozos, nos piden para los restaurantes, ayudantes de cocina, piden también recepcionistas, bucamas. Con respecto al año pasado, hubieron varios alumnos que terminaron trabajando en hoteles de acá o en algunos restaurantes de acá de Colonia. Todos los profesores apuntamos a darles una capacitación como para un hotel cinco estrellas, ¿no? O sea que ya la atención sea para cinco estrellas, que manejen estándares de un hotel cinco estrellas. El objetivo es que demuestren que Colonia tiene una buena cosignomía. Y es un orgullo para nosotros sacar profesionales de acá. Abocado a eso, también en la parte del restaurante, siempre es como que atendemos a un hotel cinco estrellas, que bueno, eso ellos después lo pueden aplicar. O a un hotel de esa categoría, o bueno, a un hotel de menor categoría, pero siempre tratar de dar un muy buen servicio al cliente. Y bueno, y después de julio, ya están las inscripciones abiertas, que comenzaría lo que es organización de eventos, protocolo, pastelería. Ahora se está dando la clásica, después se da pastelería superior. En septiembre hacemos la creatividad culinaria, que hay una semana de concursos, además que ellos también se preparan para esa semana. Las Olimpíadas es un concurso que comenzó acá en la escuela hace ocho años, acá en el instituto, y lo empezamos a hacer entre los alumnos, ¿sí? Y competían entre primero y segundo, todo como para... El profesor lo hizo con la idea de que ellos se mostraran, invitábamos a los padres, se mostraran al público, o sea, para parar un poquito a veces esa timidez que da el cocinar al público. Este, ahora ya en ocho años se ha hecho bastante grande, que no lo podemos hacer más acá, se hizo en Afe y ahí en el BIT. Y ahora ya vienen de todos los departamentos, alumnos de otras instituciones que enseñan gastronomía, y también se puede anotar gente que le guste cocinar en lo que es amateur y profesional. Así que es abierto al público. Es abierto al público.